Juez de la vergüenza Uno de los jueces encargados de evaluar el recurso de casación de Keiko Fujimori, Jorge Castañeda, protagonizó los audios de la vergüenza junto a César y Nostroza. Fue a emergencia La noche del jueves, el fiscal José Domingo Pérez fue operado de emergencia por apendicitis. Su colega, Rafael Vela, le deseó pronta recuperación. No cae en triunfalismo El capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, se mostró optimista de cara al partido final de la Copa América ante Brasil, pero evitó caer en triunfalismo. Espera su suerte El Poder Judicial dejó al voto si se aprueba el pedido de impedimento de salida contra Luis Castañeda por recibir presunto dinero ilícito de OAS. Ya hay árbitro La Conmebol designó al chileno Roberto Tobar como el encargado de impartir justicia en el partido final de la Copa América entre Perú y Brasil. La Conmebol designó al La Conmebol designó al final de la Copa América entre Perú y Brasil. Teo La Conmebol invoice